Con la llegada del cierre de año, la reactivación económica y las expectativas de alta afluencia turística en Puerto Vallarta se acordó incrementar la presencia de seguridad en el municipio. En la octava zona naval, autoridades estatales, federales y municipales sostuvieron una reunión en la que se definió estrechar la coordinación existente entre las distintas dependencias de seguridad durante las próximas semanas. El coordinador general estratégico de seguridad, Ricardo Sánchez, destacó la importancia de mantener acciones coordinadas en beneficio de los habitantes y turistas de ese destino, el momento de gran expectativa de recuperación económica.